Solo el 6% ya tiene las dos. La escasez de vacunas ha dificultado los esfuerzos de inmunización y por eso hoy Pfizer y Moderna se comprometieron en el Congreso a entregar 140 millones de dosis más en las próximas cinco semanas. Junto a la vacunación también avanza la reapertura. Hoy Nueva York da un paso más hacia la vuelta a la normalidad con el regreso del público al Madison Square Garden y al Barclays Center. Ambos estadios reciben esta noche un número limitado de espectadores para los partidos de la NBA de los Knicks y los Nets.